¡Sean bienvenidos a Pequeños TV! ¡Hola amiguitos! En esta ocasión vamos a armar un rompecabezas de Blue. ¡Espero que les guste el rompecabezas! ¡Vamos a comenzar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espero que les guste el rompecabezas! ¡Espero que les guste el rompecabezas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y esto sería todo! ¡Bye bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!